Tomen el objetivo Tomamos a Ha controlado El enemigo ha tomado a Xavi Granada cerca Tomamos B UAV en camino B asegurado Vuelta Los sensores están captando el objetivo Tomamos Comprobación intermedia finalizada Energía de UAV al 5% Regresamos Ni siquiera me han visto Tomamos C Charlie asegurado Tomamos B Perdemos Charlie Asesino exterminado Hemos perdido Charlie UAV hostil avistado Contra Nada Falta autism El de ¡Gracias! 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 Roo incautinato Resultado Tomemos Tomemos Sistema de servicios de ingeniería Echidido Roo incautino Roo incautino UAV a la espera de órdenes Tomemos C Solicito una UAV Perímetro establecido a 10.000 pies Comprobación intermedia finalizada Ni siquiera me han visto Ripper abatido Esto pinta bien, no se desvisten Tomamos C Ubicaciones aseguradas, mantenga en su posición actual El CDP se mantiene firme La emoción de matar no tiene sustituto Mi trabajo habla por sí solo El CDP se mantiene firme Más información, no se desvisten El CDP se mantiene firme 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 Gracias por ver el video